A continuación vamos a hablar del alarma que hay en Can Barça, ya que el Real Madrid se dispone a ir con todo a por uno de los cracks del Barcelona. Veremos cómo Laporta se ha mojado de nuevo con Erling Haaland y el Barcelona ya sabe el precio para fichar a Matis Delict. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar del interés del Real Madrid en Ronald Araujo. Florentino Pérez podría intentar un inesperado movimiento en el 2023. El presidente del Real Madrid quiere robarle al Barça una de sus grandes joyas de su plantilla, Ronald Araujo. Según han desvelado en el programa sin concesiones de RKB, el central uruguayo acaba su contrato con la entidad azulgrana el próximo año y de momento no ha renovado. En el Santiago Bernabéu están muy atentos a la situación de Araujo, conscientes de que la situación en el Camp Nou está en un momento delicado y que de momento las negociaciones con el Charrua, al igual que con Gabi, están paralizadas porque el club no tiene suficiente fair play financiero para inscribirlo con el nuevo salario. Merece la pena recordar que el Charrua, además, siempre ha estado en el radar del Madrid desde antes que aterrizara en la ciudad con Dal. Sin embargo, Araujo fue muy claro y en todo momento pidió a su agente fichar por el Barça. Ahora la situación es muy diferente, pero hay pocas o ninguna duda de que el defensor está muy a gusto en el Camp Nou y no tiene intenciones de cambiar de aires. Si bien es improbable que Araujo se marche al Real Madrid, el Barça tiene que tener mucho cuidado y actuar rápidamente para retener al central y ofrecerle un contrato a largo plazo porque no es un secreto para nadie que está llamando la atención y que serán muchos los clubes interesados en su fichaje, sobre todo si es de manera gratuita. Pese a su juventud, que disfraza con un liderazgo sorprendente, Araujo se ha convertido en la roca de la defensa azulgrana y uno de los jugadores más importantes de la plantilla. Contra el Real Madrid, por lo menos, fue uno de los más destacados y es algo que repite semana tras semana. Es por ello que el Barça debe poner todos sus esfuerzos en extender su acuerdo porque es un jugador clave de presente y de futuro. Por tanto, el Barcelona que se tendrá que poner las pilas con la renovación de Araujo. Vamos a ver ahora qué es lo que ha dicho Laporta sobre Erling Haaland, ya que está sonando mucho el noruego para el Barça de cara a la temporada que viene. La nueva directiva azulgrana tiene como objetivo la reconstrucción deportiva de la institución. La apuesta en principio es la juventud y ya hay varios juveniles que han dado un paso adelante, apuntando a ser protagonistas dentro del esquema de juego de Xavi Hernández. Sin embargo, las incorporaciones internacionales también son un punto fuerte en el lavado de imagen del club. Y John Laporta tiene en la mira una pieza importante al final de temporada. Desde su reunión con Mino Rayola, el único jugador que ha estado en la mente del presidente del Barça es Erling Haaland. El ariete está destinado, al igual que Kylian Mbappé, a dominar el fútbol mundial en la próxima década. No obstante, es un movimiento que aún está lejos, tanto en la elevada cláusula para asegurar su fichaje como su posible sueldo, que debe rondar los 35 millones de euros por temporada. Hacen que no sea una operación barata. Ya el mismo Haaland ha expresado su deseo de jugar en España, ya que es uno de los dos destinos que tiene en mente para el verano. Ahora, mientras el Barcelona estaba en Riyad disputando la Supercopa de España, el máximo dirigente se tomó unas fotografías con varios aficionados culés en las cercanías del hotel en Arabia Saudí. Uno de ellos exclamó en voz de toda la hinchada azulgrana que quiere el fichaje del noruego. ¡Le queremos! Ha dicho. Mientras Joan, entre risas, respondió ¿Quién es él? El seguidor barcelonista le contestó que es un futbolista del Borussia Dortmund y el abogado y empresario afirmó saber a quién se refería. Haaland, ese jugador es muy bueno, concluyó en el vídeo difundido. En redes sociales, el fichaje del nacido en Leeds es el deseo más profundo que habita en las oficinas del Camp Nou. Y la estrecha relación que comparte Laporta con su representante aumenta aún más la expectativa de su llegada a final de temporada. A pesar de ello, el Bayern de Múnich, el Real Madrid, el Manchester City y el PSG también están tras su pista por lo que será la novela de la próxima ventana de traspasos. El conjunto de la ciudad condal está construyendo un nuevo futuro con los elementos que han ido surgiendo en las rotaciones de Xavi. No obstante, es imprescindible un referente que vuelva a elevar al club a la élite del fútbol europeo. Como fue Ronaldinho en su momento y después Lionel Messi, Erling puede ser ese detonante que necesita la entidad para poder vivir nuevamente aquella época dorada que tanta gloria dio. Y es que aquí podéis ver el tuit del chiringuito en el que aparece Laporta conversando y hablando de Erling Haaland con un seguidor árabe. Os dejamos el enlace en la descripción del vídeo. Vamos ahora a hablar del precio de Matis De Ligt y es que el Barça ya lo conoce. Matis De Ligt siempre ha sido uno de los futbolistas que más ha gustado en el Barcelona para ocupar la parcela defensiva a largo plazo. Siendo el futbolista neerlandés, un gran objeto de deseo desde que empezase a brillar con luz propia en el Ajax de Ámsterdam. Siendo la Juventus de Turín en el verano de 2019 el que logró llevarse el gato al agua con un fichaje por el que llegó a pagar 85 millones de euros. Sin embargo, De Ligt no parece estar del todo contento en la vecchia señora. Existiendo por primera vez fuertes rumores acerca de su posible salida a final de temporada. En un movimiento que vendría orquestado por un Mino Rayola que ya estaría moviendo las fichas para sacar al central de la Juventus de Turín. Y colocarle en algún otro gigante europeo. Siendo ahí donde entraría en acción el Barcelona para lograr su fichaje de cara a la próxima temporada. En una operación complicada en lo económico ya que el cuadro Bianconeri se agarra a la cláusula de rescisión que asciende a 125 millones de euros. Consciente de que nadie pagará esa desorbitada cantidad de dinero. De Ligt espera poder negociar de alguna forma su salida de la Juventus de Turín. Con el que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2024. En un culebrón al que el Barcelona presta especial atención por si existiera la posibilidad de cumplir su deseo. Y hacerse con los servicios del futbolista holandés. Que se convertiría junto a Erling Haaland. Otro representado por Rayola. En uno de los grandes fichajes estrella del conjunto azulgrana. Para la temporada 2022-2023. Por tanto esta es la última hora del Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre animaros a que os suscribáis al canal. Para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante. Para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!